Si cada vez pasas más tiempo conectado y hasta prefieres dejar de lado todo por permanecer en línea, puedes estar cayendo en la ciberdependencia. Un fenómeno que pueda cargar desórdenes en tu comportamiento social y personal. Por eso, en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, te presentamos 5 síntomas para detectar si sufres de ciberdependencia. 1. Tecnoansiedad. Es cuando experimentas incomodidad o inestabilidad al no tener cerca tu celular o cualquier dispositivo que permita conectarte con los demás. 2. Apego enfermizo. Es cuando permaneces por largos periodos de tiempo revisando tus redes o las diferentes aplicaciones virtuales hasta perder la noción del tiempo. 3. Síndrome de alienación. Es cuando experimentas sentimientos de soledad, tristeza y depresión o pensamientos de menosprecio o rechazo de parte de las personas cuando no estás conectado. 4. Taxiedad. Es cuando experimentas sentimientos de angustia cuando envías mensajes a tus contactos y no recibes respuesta inmediatamente por parte de ellos. 5. Textofrenia. Es cuando revisas constantemente tu celular porque crees haber recibido mensajes sin que esto suceda generando intranquilidad. Si presentas uno o más síntomas, es aconsejable que reduzcas los tiempos de conexión. Programes acciones fuera de línea, hagas actividades físicas y retomes hábitos como la lectura y la escritura.